Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva información Bien, el otro día subí una noticia con el trailer en el cual En un evento que se celebró en Japón por el 15 aniversario de Digimon En el cual anunciaron la serie Digimon 01 remasterizada Y aparte también una nueva serie de Digimon 01 para el año 2015 En el cual sus protagonistas serían más mayores Es decir, Tai tendría 17 años en el cual solo se reveló eso En el cual contaría con una nueva historia Y básicamente el trailer estaba en japonés y en inglés Yo lo puse en inglés, pues bien Le he encontrado por internet el trailer subtitulado al español En el cual le podéis ver para poder entenderlo mejor Bien, y básicamente el trailer dura lo mismo Pero con los textos en castellano para que todo el mundo pueda leer Que pone en esos comentarios El vídeo es con japonés Básicamente y abajo con los subtítulos en español El que subí yo en la noticia anterior Eran con las palabras en inglés Pero para quien no sepa inglés y menos japonés Pues básicamente os lo traigo subtitulado para que entendáis lo que dice Y nada más, abajo os dejo el link para que lo podáis ver Un saludo y a...